¿Qué es el impacto ambiental que podría tener el proyecto del Gran Canal Interoceánico, cuya ruta ha sido anunciada ya por la empresa HKND y avalada por el gobierno, sigue siendo de máximo interés nacional. Ayer en este programa el ecólogo Salvador Montenegro, director del CIRA, adelantó algunos criterios sobre el impacto que podría tener el dragado del lago Cocibolca a lo largo de más de 100 kilómetros con la utilización de explosivos. Esta noche nos acompaña el doctor Jaime Incer Barquero, ex ministro de Marena, quizás la autoridad nacional más respetada en temas ambientales, además asesor presidencial en estos asuntos. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Carlos Fernando. Muchas gracias por invitarme. Doctor, creo que la población nicaragüense está pendiente de sus apreciaciones, de lo que ha conocido hasta hoy sobre el trazado de esta ruta del Canal Interoceánico. No se han presentado estudios a profundidad, no los conocemos, sin embargo, en el argumento que presentó HKND por consejo de ERGM, la firma ambiental, dijeron que habían seleccionado una ruta que era la que menos daño le haría al medio ambiente, que arranca en Punta Gorda, en el Caribe, cruza el lago Cocibolca y sale por las Lajas hasta Brito, en el Pacífico. ¿Cuál es su apreciación? Bueno, independiente a cuál ruta fue seleccionada, el valero problema se concentra en el lago de Nicaragua, porque todas convergen en el lago y en el lago realmente el ecosistema es tan delicado y tan importante para el desarrollo del país, que cualquier alteración en cuanto a su calidad, cantidad, en cuanto a su vida acuática, tiene serias repercusiones desde el punto de vista social y económico. Aunque yo estuve algunos días ausente de todas estas últimas presentaciones, he logrado captar algunas inquietudes y realmente las incógnitas se han ampliado más que las respuestas, porque no existe, obviamente, un estudio de impacto ambiental convincente que realmente nos diga exactamente cómo se va a proceder, pues no solamente en la parte de tierra firme, sino también en el lago que es, digamos, el talón de Aquiles de todo este problema. Yo creo que el principal problema va a estar concentrado en la cuestión ecológica relacionada con el manejo y conservación del lago de Nicaragua. Bueno, la empresa HKNE ha adelantado que van a utilizar explosivos para poder excavar esa zanja dentro del lago de 27 metros de profundidad. Se sabe que hay algunas zonas del lago que son más profundas, pero hay otras, decía Salvador Montenegro ayer, que tienen una media de 7, 9 metros. ¿Qué impacto puede tener la utilización masiva a lo largo de más de 100 kilómetros en el lago explosivo? Bueno, mira, las ondas expansivas que pudiera producir la secuencia dinamitera a lo largo de la ruta, obviamente va a tener una repercusión muy seria, en primer lugar en términos de la vida acuática. Aquí tenemos pequeños y modestos ejemplos, los pescadores en cazares, en astilleros, usando explosivos domésticos para capturar peces, producen un gran daño a la vida acuática que anda en las costas cercanas. Imaginémonos, imaginémonos explosivos de alto impacto, en serie y en secuencia, que a lo largo de 105 kilómetros, eso va a ser un efecto devastador desde el punto de vista de la capacidad de vida que hay allí, especialmente la capacidad pesquera. Creo que Nicaragua, es decir, hay aproximadamente unos 2 millones de dólares que la actividad pesquera local genera alrededor de la pesca del lago de Nicaragua. ¿Hay alguna referencia de excavaciones con explosivos que se hayan aplicado en otro lago, o no, es decir, en otro lago natural como el lago Nicaragua y el impacto que haya tenido en la vida lacustre, en la pesca futura? Obviamente hay algunos ejemplos de los efectos que estas ondas expansivas de una explosión producen en la vida acuática, en relación con la fauna vecina a los lugares de explosión. Pero fíjate que yo tengo otra inquietud, y es que el lago Nicaragua longitudinalmente está cruzado por una falla que forma parte del borde occidental de lo que llaman la fosa tectónica o el graven de Nicaragua. O sea, Nicaragua está atravesada por un corredor de hundimiento que viene desde el Golfo Fonseca, a lo largo de la fila volcánica, en las cuencas de ambos lagos, en el río San Juan. Y ese corredor de hundimiento está delimitado por una falla que está, digamos, externa, que es el límite entre la región volcánica del Pacífico Nicaragua y las montañas centrales de Nicaragua. La zona de las mesetas de Estelí, la parte de Ceba, Corteostepe, Chontales. Pero hay otra falla que es donde está el alineamiento volcánico que se interna en el lago. Y por eso es que vemos un alineamiento volcánico. Y para mayor ejemplo, agarremos el sector Bombacho, Zapatera, Ometep, Solentiname y el río San Juan, donde han sido detectados desde hace mucho tiempo epicentros. Tal vez no de una magnitud significativa, pero obviamente la estructuración geológica que dio origen al lago de Nicaragua revela que hubo ahí un desplome, una depresión, producto de un fallamiento. Desgraciadamente no tenemos suficientes estudios geofísicos que nos demuestren cuán activa o cómo pudiera activarse eso. Pero obviamente el ejercer una serie de explosiones pudiera desatar la posibilidad de un sismo de X magnitud a lo largo de esa falla y afectar Granada, Zapatera, Ometep, Rivas y el río San Juan. Tenemos dos registros históricos que son serios. En 1654 por ahí hubo un terremoto en el río San Juan que levantó los raudales y en 1844 hubo un terremoto que ha destruido Rivas debido al movimiento de esa falla y eso como una consecuencia de una tensión acumulada por muchos años. Esa tensión posiblemente ha seguido acumulándose y bastaría que se haga alguna alteración en la corteza, en el fondo, o el lecho para que esa fractura realmente se movilice y produzca una. Pero esto quiero decir lo que es una inquietud que más o menos existe, pero no podemos decir con certeza que eso se va a producir en tanto no se hagan los estudios geofísicos. ¿Qué tipo de estudios se necesita, doctor? ¿Qué profundidad o qué impacto pueden tener estos explosivos que como usted dice es una cadena? Es decir, no es que se va a poner una carga de dinamita en un punto, es que se van a poner cuántas cargas de dinamita para... A lo largo de 105 kilómetros y de una intensidad bastante notable, ¿verdad? Como para inducir mínimamente a microsismos y posiblemente la posibilidad de un sismo tarde o temprano en esa zona, en el interior del lago. También hay otra cosa que me llamó la atención. Pero antes de seguir con este tema, ¿qué tipo de estudios se requerirían? Es decir, ¿debería el país ser informado o la comisión del canal presentar una...? Eso es lo que nosotros estamos esperando. Es decir, no tenemos conocimiento de hasta dónde esos estudios de carácter geofísico, sísmico, nos pueden detectar posibilidades de reactivación, de actividad sísmica a lo largo de esa falla que atraviesa el lago, ¿verdad? Como no tenemos también un estudio que nos permita realmente pronosticar con exactitud qué va a pasar con la ecología del lago, porque realmente no se han presentado o no se han hecho, ¿verdad? Y para mí es un poco aventurado decir que se van a comenzar estas obras dentro de cuatro, cinco o seis meses, cuando ni siquiera estos conocimientos necesarios han sido investigados, ¿verdad? Y no conocemos cuál va a ser la factibilidad de los cambios ambientales, geológicos e incluso climáticos. Fíjate una cosa, la naturaleza nos está indicando una cosa muy interesante este año. Debido, por un lado, a la sequía, ha habido una reducción en el nivel del lago de Nicaragua. Es decir, ahora es uno de los años en que el nivel del lago de Nicaragua está lo más bajo, ha sido este, ¿verdad? Y pensando que el lago de Nicaragua es poco hondo, pues realmente esa fluctuación es sumamente importante. Y la repetición de ese fenómeno, que el niño lo está provocando, o los cambios climáticos, van a ser cada vez más frecuentes, ¿verdad? Y posiblemente más intensos. Pero las últimas están hablando de inundaciones ahora. Sí, pero ahí vamos al otro aspecto. La naturaleza, por un lado, nos está diciendo lo sensible que es el lago a las oscilaciones debidas al clima. Pero por otro lado, tenemos la zona sureste de Nicaragua, donde ha llovido excesivamente. E incluso toda esa zona de Nueva Guinea, el río Punta Gorda, nace en las vecindades de Nueva Guinea. Y realmente recordemos que una de las ideas es establecer un embalse artificial, que creo que se va a llamar Atlanta, a lo largo del Punta Gorda. De 400 kilómetros. Que me parece insuficiente para mantener las demandas hidráulicas del canal. Así que cuando se dice que el lago no va a fluctuar de nivel por esas oscilaciones climáticas que pudieran poner en peligro, digamos, la navegabilidad del río, porque habrán años en los que el lago se deprime por falta de lluvia. O el mismo canal a lo largo de la ruta de la zona lluviosa, que es la zona de San Miguelito, Nueva Guinea, a salida Punta Águila, que es una de las zonas más lluviosas de Nicaragua, pues cualquier perturbación climatológica no está, no la de ahorita, que ahorita no tenemos ni tormentas tropicales, no tenemos ni huracanes. El día que venga un huracán o una tormenta tropical, ahí van a haber inundaciones de gran magnitud. ¿Verdad? Y todo eso, ¿hasta dónde está previsto? Porque desgraciadamente no tenemos estadísticas suficientes acerca del régimen de las escurrentías y de la capacidad fluyente de los ríos, como para decir, esto es normalmente lo que el río Punta Gorda o cualquier otro río, o el río Yate o el río Tule, es lo que, este es el caudal, este es el aforo de este caudal, y así como puede ser excesivo, puede ser totalmente deficitario. La presentación que hizo HKNDS se afirmó de manera categórica no va a afectar el nivel del lago, pero no existe un estudio de soporte de esa afirmación. Usted se refería hace un momento a esa oscilación en los niveles del lago. ¿Podría eso tener un impacto en esa zanja que se va a acabar, que se quiere de alguna manera proteger o delimitar como una especie de muralla a ambos lados de la zanja? Obviamente, es decir, el lago de Nicaragua tiene tal vez, ha tenido históricamente oscilaciones tal vez de 75 centímetros, un metro, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que ese margen se va a mantenerse. Podría, por un lado, incrementarse más allá o deprimirse más. Y eso sí tiene una afectación en relación con, digamos, el nivel de excavación que viene por tierra y que entra al lago y que vuelve a salir más para allá. Pero también hay otros factores que creo que el doctor Montenegro expuso, y es que el lago es un sistema sumamente agitado porque está en una depresión donde los vientos soplan con fuerza, especialmente en el verano. Y la acción erosiva de esas aguas, ¿verdad? Debido al impulso de los vientos, todos los años, en los meses ventosos que vienen desde noviembre hasta marzo, pueden ir minando cualquier estructura que se ponga para defender, digamos, el tránsito subacuático del canal este. Además, no se conoce el comportamiento de las corrientes internas del lago. Y eso tiene que ver mucho con la movilidad de los sedimentos, por dónde están entrando esos sedimentos, qué pasa si excavamos por aquí y se sigue produciendo esta cuestión. Y ahí tenemos otro caso. Gran parte de los sedimentos del lago de Nicaragua proceden de Costa Rica. La cuenca binacional del lago de Nicaragua recibe aportes tanto de ríos, de ríos nicaragüenses que vienen por la zona de Boaco, Chontales, Río San Juan, como de ríos que vienen de la corriera de Guanacaste. y aquí el efecto de la erosión de la carreo de sedimentos en Costa Rica se multiplica mucho porque, en primer lugar, el área, la cuenca costarricense, para llamarle así, del lago de Nicaragua es tan grande como la nicaragüense. Pero hay otro problema y es que los suelos del norte de Costa Rica son suelos volcánicos sumamente flojos porque vienen de la cordillera de Guanacaste. O sea, esa cordillera que puede tener 1200, 1300, hasta 2000 metros de altura es capaz de producir aluviones y los va a producir en tanto que el desarrollo de Costa Rica esté transformando los bosques vecinos o de la cuenca del lago en campos de agricultura, ganadería, banano, qué sé yo. Doctor, usted es asesor presidencial para temas ambientales pero no ha sido invitado a formar parte de esto que se llama la autoridad del gran canal. Mira, eso es una especie de paradoja. La verdad es que mi función es simplemente como ecólogo informar acerca de los posibles impactos que pueden ocasionar proyectos de X naturaleza. Y lo está diciendo aquí y seguramente la gente del gobierno está pendiente de sus opiniones. Y lo he dicho no ahorita, lo dije cuando estaba en Maren y lo dije desde hace 40 años que hemos desatendido tanto los problemas ambientales que realmente la naturaleza nos está cobrando. Pero ha tenido la oportunidad de tener un intercambio a fondo con los ingenieros de la firma HKND o con los del sector ambiental de RM. Por lo que usted está hablando aquí se requeriría por lo menos de una conferencia yo no sé si de tres días o de una semana para hablar y presentar todos los estudios referidos al lago de Nicaragua. No he tenido una visitación sobre eso. Creo que la primera vez que yo expuse un poco oficialmente mi posición no tuvo mucha repercusión y desde ese entonces yo nunca he sido invitado a exponer mis ideas oficialmente pero mi obligación como nicaragüense como defensor de la naturaleza como defensor de este país y de este patrimonio natural es siempre advertir lo que está pasando en el lago o en el norte o en el sur y en el este de Nicaragua a través de todos los gobiernos porque no es la primera vez en que yo estoy interesado y entendido en toda esta materia siempre he hablado de la vez pasada por ejemplo cuando hubo las inundaciones del lago de Managua hace tres o cuatro años que el lago de Managua sobrepasó los límites y rebasó por el río Tipitapa yo fui invitado y en gabinete expresé mi preocupación o de mi necesidad de que evitemos que la contaminación del lago de Managua fuese traspasada al lago de Nicaragua debido a la crecida del nivel del lago de Managua que se estaba chorreando por el río Tipitapa e incluso de una sugerencia que ni siquiera es mía es del ingeniero Modesto Armijo que hay que hacer un canal de desagüe entre el extremo occidental del lago de Managua por el río Tamarindo para que cuando hayan excedentes de lluvia en vez de que el agua corra para el lago de Nicaragua se derrame hacia el lado del Pacífico donde los impactos serían mínimos y eso ocasionalmente cada vez que por razón de una tormenta tropical o de un huracán el nivel exceda los 38 39 metros que es el límite de rebasamiento y la preocupación no es que simplemente hay un rebasamiento sino que el rebasamiento es un traspaso de contaminación del lago de Managua al lago de Nicaragua y en este caso específico el tema de la salinidad que es otro que los ingenieros chinos y RM dijeron que estaban estudiando de acuerdo a la información que han presentado ¿le da usted garantías de que el lago de Nicaragua el lago de Cocibolca estaría a salvo de ese riesgo? Bueno el lago tiene una ventaja que está 30 metros arriba del nivel del mar y que hay todo un proceso de escalonamiento de esclusas en las cuales ese efecto se diluye de uno o de otro lado ¿verdad? claro la aproximación del canal a las costas sí va a significar incluso por el simple hecho de una marea la intromisión de agua salada en las costas litorales tanto en la zona de Rivas como en la zona de la RAN pero digamos el efecto de las de las de los esclusas en alguna forma y la dilución que se puede que puede recibir del aporte del lago artificial que se tiene que hacer de uno y otro lado pues disminuye el impacto existe simplemente en las partes costeras bajas no necesariamente va a tener que llegar en forma alarmante hacia el lago pero hay que hacer toda una serie de estudios porque ese es el gran problema no conocemos exactamente la geología la permeabilidad de la conformación del basamento de Nicaragua como para decir donde puede haber infiltración ¿verdad? y hasta donde se puede producir una excavación que no requiera el uso de explosivos de alto poder prácticamente tenemos en otras palabras una total ignorancia porque nos aventuramos a hacer un proyecto sin tener ningún estudio previo como para poder realmente tener una base para decir bueno esta es la situación y esta es la solución y creo que va a requerir más de un año tener que adivinar esas cosas porque nunca se ha hecho gracias doctor Inserio ojalá que sus palabras sean escuchadas el gobierno tiene la oportunidad recurriendo a medios de comunicación de convocar a una amplia conferencia científica que se presente en los estudios que así como se ha invertido tanto tiempo en informar a la población recientemente sobre los fenómenos sísmicos se informe a cabalidad y se presenta en estos estudios y se han sometido al escrutinio de una comisión nacional e internacional de expertos independientes que los puedan analizar y que no queden únicamente bajo el control de la empresa china que es la que está pagando por estos estudios gracias disculpe decirte casualmente la necesidad de tener una opinión externa y no necesariamente ligada a la promoción que hace esta empresa es necesario hay en el mundo especialistas con mucha capacidad y con mucha experiencia que objetivamente nos podían decir que es lo que podemos esperar ahorita nosotros somos como la caja de Pandora ¿verdad? que se está abriendo para que todos los males escapen quedando en el fondo la esperanza de que por lo menos algo podamos salvar a la esperanza que la esperanza se está abriendo es un próximo KS 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 Gracias.